Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 15 de julio de 2024. Soy Ivana Vargués y hoy hablaremos de cómo los inversores aumentan las apuestas a que Donald Trump ganará las elecciones presidenciales de Estados Unidos tras el intento de asesinato. También hablaremos de cómo los mercados esperan los comentarios de Powell y argentinos y españoles despertaron saboreando la victoria del fútbol. Comenzamos con Estados Unidos. Donald Trump cambió su enfoque de campaña hacia la unidad después de ser herido en un intento de asesinato, pidiendo a su rival en las primarias Nikki Haley asistir a la Convención Nacional Republicana, dijeron personas familiarizadas. Mientras tanto, el presidente Joe Biden instó a los candidatos a enfriar su retórica, haciendo hincapié en que la violencia política no se puede normalizar. Por otro lado, el servicio secreto se enfrenta a un duro escrutinio público y a las investigaciones tras el tiroteo. Un transeúnte murió y otros dos resultaron heridos de gravedad. ¿Y qué pasó con los mercados financieros mundiales tras el intento de asesinato de Donald Trump? Las operaciones que anticipan el regreso del republicano a la Casa Blanca cobraron impulso. El dólar y los futuros de las acciones estadounidenses subieron, mientras que los bonos del Tesoro cayeron al inicio de las operaciones, con los bonos a largo plazo liderando las pérdidas por las apuestas de que las políticas fiscales y comerciales de Trump estimularán el crecimiento. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la presidenta de la Fed de San Francisco hablarán hoy más tarde, en una semana decisiva, en la lucha de la Reserva Federal contra la inflación. La empresa matriz de Google Alphabet está en conversaciones para comprar la startup de ciberseguridad WIS por 23.000 millones de dólares, según una persona familiarizada con el asunto. Esta sería la mayor adquisición de la compañía hasta la fecha. AT&T pagó unos 400.000 dólares para borrar los datos confidenciales de llamadas y mensajes de texto robados, según un pirata informático. Y las acciones del lujo tienen un mal día en Europa, ya que cayeron después de que Burberry suspendiera los dividendos y sustituyera a su director ejecutivo, y además de que los resultados de Swatch decepcionaran. En China, la economía creció al peor ritmo en los últimos cinco trimestres, lo que presiona a Pekín para que aumente la confianza en el tercer pleno. Además, los precios de la vivienda volvieron a caer en junio y el crecimiento de las ventas minoristas se desaceleró. Y ahora nos vamos a América Latina. El peso mexicano cayó más de un 1%, siendo la moneda que más se debilitó de los grandes países emergentes debido a su sensibilidad a una victoria de Trump en las elecciones estadounidenses. Los bonos latinoamericanos en moneda local se enfrentarán a otra amenaza en los próximos meses, la niña. Este fenómeno meteorológico provocará un aumento de la inflación debido a la subida de los precios de los alimentos, según Columbia Thread Middle Investments. Los activos de países como Brasil, Argentina y los de Centroamérica están especialmente expuestos al riesgo de fenómenos meteorológicos impredecibles, según TCW Group. El expresidente Alberto Fujimori busca postularse a la presidencia como candidato de Fuerza Popular, dijo su hija Keiko Fujimori, que lidera el partido político, en un video publicado el domingo en su cuenta X. El mayor de los Fujimori desea volver a la política después de un polémico indulto el año pasado por una condena por su papel en los asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte. Por otro lado, en México, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se comprometió a poner en marcha un plan hídrico a gran escala para el centro del país, uno de los primeros pasos de una estrategia nacional más amplia para hacer frente a la escasez de agua, tras la preocupación por la mala distribución y las frecuentes sequías. En Ecuador, mientras tanto, el autor material del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue condenado el viernes a más de 34 años de prisión, informó AFP. Y terminamos con el fútbol. Argentina conquistó su 16º título de la Copa América al derrotar a Colombia por 1-0 en un partido ensombrecido por la lesión de Lionel Messi. La falta de control en los accesos al estadio retrasó el inicio, ya que cientos de aficionados sin entrada se agolparon en las puertas. Esto aumentó la preocupación sobre la capacidad de Estados Unidos para organizar la Copa Mundial de 2026. Pero también fue un gran fin de semana para España. La selección nacional de fútbol conquistó su cuarta Eurocopa, todo un récord, tras vencer a Inglaterra por 2-1 en la final del torneo. Por otra parte, Carlos Alcaraz se impuso a Novak Djokovic en tres sets para conquistar su segundo título consecutivo de Wimbledon. El premio se lo entregó la princesa de Gales, Kate Middleton. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español, puede ver nuestro newsletter Cinco Cosas o nuestros canales de X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Ivana Vargas, gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.